Hola, buenos días. Les hablaré sobre la audiencia intermedia. Esta audiencia es para depurar los hechos sujetos a controversia y determinar la admisión o no de los medios de prueba. El artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que estarán en materia de juicio. Esta etapa se compondrá en dos fases, una escrita y la otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado de auto de apertura al juicio oral. La fase escrita comienza con la acusación del Ministerio Público, máximo 15 días de haber terminado la investigación complementaria. Una vez presentada ante el juez, el juez notificará a las partes para que así ejerza la facultad que establece el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice Dentro de los tres días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima ofendida podrá, mediante escrito, constituirse como coadyuvante en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba y solicitar el pago del daño reparatorio y cuantificar su monto. Si la víctima ofrece medios de prueba, el Ministerio Público deberá notificarle al defensor para que éste comparezca en menos de 48 horas y pueda tener acceso a las evidencias materiales. Una vez dado esto, el juez de control deberá notificarle a los actores que son la víctima ofendida, el Ministerio Público, el defensor y el imputado para que se encuentren en la etapa intermedia en la audiencia. Las partes harán la presentación sintética de sus escritos y será el momento para solicitar la corrección de vicios formales, si tienen excepciones y exponer sus acuerdos reparatorios y cuantificar el monto. Una vez expuesto, se da por terminada esta audiencia e iniciará la etapa de apertura de juicio oral. Eso es todo.